Bueno, un poco lo que hemos estado punteando, los principales cultivos de invierno del partido, particularmente arveja, cebada y lógicamente trigo, y lo que se está viendo es que se ha perdido o ha bajado un poco el resultado productivo con respecto a campañas anteriores del cultivo, pero no obstante, con las últimas variaciones en precios, debido a los problemas internacionales que hay en otros países productores como Rusia, sumado a alguna política de mejora en precios de insumos, se está dando una recuperación de lo que es principalmente el margen de todos los cultivos invernales, y particularmente el de trigo, y bueno, esto un poco sumado, si bien no es un hecho económico, pero es un hecho agronómico, sumado a las buenas condiciones de humedad iniciales, y la buena condición agronómica como para optar por un cultivo invernal, hacen que sea una opción bastante viable, por lo menos en la presente campaña.